El Skate & Bike House Somos los duros en Puerto Rico En todo lo relacionado con patinetas, con patines, bicicletas, longboard y accesorios para estas Además tenemos ropa y zapatillas para cada actividad Tenemos plan de layaway, además de reparaciones y servicio en el mismo sitio Vein, visítanos en la calle Fernando I, número 370, urbanización El Vedado, Ato Rey Y vive la experiencia de El Skate & Bike House Con más de 20 años de experiencia Llámenos, 787-751-4650 El Skate & Bike House